Bien, esto pasó en los 90 minutos, no nos cuenta Diego Redalgati. El primero de la U en una pelota parada, el cabezazo de Valera, que fue claramente la figura de la cancha. Se le encuentra aquí en atrás el rebote en el palo y de derecha la termina empujando al fondo del arco de Parra. Venía haciendo las cosas bien la San Martín, la primera llegada de la U en este balón detenido. Valera mitad hombro, mitad cabeza y el rebote de Quina que viene derecho de cara al gol. Ha hecho tres goles en las dos primeras fechas, el número 8 de la U que juega de central por izquierda. Así terminaron los primeros 45 minutos, acá una situación donde Corzo duda, la deja pasar. Alexis Rojas le pega de zurda, se confundió Corzo con Carvalho, por lo menos eso era lo que daba a entender. Y Parra el arquero de la San Martín mostrando que tiene muy buen juego con los pies. Es inexplicable que Corzo la dejara pasar. Después quiso dar a entender que Carvalho le había dicho algo. La mejor combinación de la U en el primer tiempo, Corzo profundo para Villamarín. Villamarín remata cruzado, tapa bien Parra y Marcos Delgado la tira al córner. Había empezado en Quispe esta jugada, que también fue otro de los que jugó bien en el universitario. Era claro que mientras más largo fuera el partido, le iba a ser más sencillo a la U. Acá Urruti arrancó desde muy lejos. Esta jugada es buena porque mete el cambio de lado y Quispe en una se la da a Villamarín. Esta es la última acción de Villamarín antes de salir el que entre Chiquitín Quinteros. Gana la posición Villamarín y en la definición sobre Parra termina perdiendo ante el arquero chileno, que ha sido una de las figuras de la San Martín y que ha tenido muchas atajadas, como podemos ver en este resumen. Esta jugada fue aparentemente polémica, pero es bastante clara. La mano de Ampuero, Ortega nunca dudó. Lo que pasa es que la señal de Ortega hacia el centro del campo daba la impresión que había cobrado gol, pero es toda con la mano de Ampuero, le ganaba Cayetano. Los de la San Martín no se deberían mucho. Y en la siguiente jugada, Quispe para Cayetano, Cayetano para Barreto, levanta la mano de Valera, aguanta un poquito el pique para no estar en posición adelantada. Barreto se la pone como con la mano en el lugar donde él la quería y el cabezazo de Valera es preciso. Por encima de Parra para poner el 2 a 0 para Universitario. El pase es perfecto, está habilitado el 20 de la U, que juega de 9. Y con un perfecto cabezazo como el otro día, en el que ha ido contra Cantolau, marca su segundo gol del campeonato. Y el gol que le daba tranquilidad a la U, porque se había asustado un poco Universitario en la jugada previa. Cayetano, que jugó muy bien y que juega para adelante. Excelente control de Chiquitín Quinteros, Aranda, el chico que está préstamo de Alianza, que ha venido haciendo un buen partido. Le pone el pie justo en el momento que Chiquitín iba a rematar. Ortega estaba muy cerca con el penal, lo quería patear Quintero, lo quería patear Valera. Quina dice no, el encargado de los penales soy yo. Va el 8 de la U, arquero un lado, pelota al otro. Y el 3 a 0 definitivo para ponerle cifras redondas. Canal exclusivo de Movistar TV